El rey, en presencia del hogar, poderoso Dios. Los sigo bendiciendo en el nombre de Jesús, gracias por estar aquí, ¿verdad? Y los que nos estén viendo por Facebook también sigan siendo más y más que bendecidos para la gloria de Dios, amén. Es bueno estar aquí de nuevo proclamando la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Damos la honra y la gloria a Él. Él nos despertó esta mañana y dice que este es el día, dice la palabra, que ha hecho el Señor. Y por eso nos gozaremos y nos regocijaremos en Él. Amén. Así que vamos a pasar a la palabra en unos segundos. Solo quería darle un, si pudieran sentarse, solo denme unos 30 segundos, ¿verdad? Que sé que el tiempo avanza, pero es como decía mi pastor de jóvenes, que somos eternos, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Sea como sea el tiempo esté en las manos del Señor. Pero quiero anunciarles algo muy importante, ¿verdad? Y qué bueno que me acuerdo ahora, porque después quizás se me iba a olvidar. Y es que vayamos preparándonos porque va a haber algunos cambios, ¿verdad? Cambios que sé que van a ser muy buenos. ¿Cuántos quieren ver que más almas vengan, ¿verdad? Y se llenen, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Así, yo también quiero ver más personas que sean bendecidas, alcanzadas por la palabra. Y bueno, hemos estado evangelizando. Hace un par de semanas salimos y vamos a seguir haciendo el trabajo. Hoy, apenas ahora llegaron dos 18-wheelers, dos trailers llenos de comida. Amén. Para la gloria del Señor. Y todas esas son bendiciones para nosotros bendecir a la comunidad. Ahora, el cambio que les quiero hablar es que a partir del primer domingo de mayo. ¿Ok? Estoy hablando del 2 de mayo. ¿Qué día? Hoy. Amén. Va a haber un pequeño cambio en el horario del servicio hispano. Y es que en vez de las 8 y media vamos a comenzar a las 9 de la mañana. Y no solamente eso, sino que vamos a ver algunos rostros que no hemos estado viendo aquí. Del servicio en inglés que van a venir también a servir en el servicio en español. Amén. Así que vamos a tener el grupo de alabanza, los que quieras, las casas dominicanas. Y vamos a el servicio hispano que sea igual como en el inglés. Lo único diferente es que va a ser en el lenguaje del cielo. Amén. Y en español. A ver, así que quiero que todos aprovechen esta oportunidad porque mi deseo es ver que cada uno de ustedes encuentre el área en la cual ustedes desean servir. También yo lo veo a todos ustedes y tienen dones, talentos para servir. Y hay personas que tienen más experiencia, más tiempo haciéndolo. Y aprovechen esta oportunidad para aprender. Si usted siente en su corazón ayudar en las puertas. Usted se acerca a alguno de los mujeres, por ejemplo a John o a alguno de los hermanos. Y dice, mira yo quiero aprender a cómo hacer o a cómo ser un gier. A cómo ayudar con el sonido. A cómo cantar a algunos hermanos que desean cantar. Bueno, ahí el hermano Josh puede acercarse a él y ver cómo el espíritu lo dirige. Y bueno, si usted quiere cantar y no canta en el grupo de alabanza. La foto se ofenda porque quizás Dios tiene un don para otra área, ¿verdad? El Señor sabe dónde ubica cada uno. Pero estemos orando por eso. Se los digo para que vaya preparándose. Y así alguna gente dice, ay pero es muy temprano. Bueno, le va a tener un poco más de tiempo para venir. Y luego el servicio en inglés va a seguir a la misma hora. Pero solo que va a haber ahora un poquito menos de tiempo entre uno y el otro. Pero para la gloria de Dios todo va a marchar bien en el nombre del Señor. Amén. Así que cuándo se alegran por eso. Domingo que viene, seguimos la misma hora. Creo que hoy estamos a 18, el próximo domingo 25, seguimos las 8 y media. Y el que sigue entonces ya vamos a cambiar a las 9. Si alguien quiere seguir veniendo temprano y vamos a tener tiempo para orar e interceder también. Necesitamos fortalecer equipos de intercesores. Que se comprometan a venir antes para orar y interceder y hacer cadena de oración. Para romper todo lo que se levante en contra de la iglesia. Amén. Así que también todas esas cosas. Si usted siente su corazón, mire usted, se acerca a mí, puede acercarse a mi esposa. Aquí tenemos a nuestro diácono. Yo, lo vi por ahí, él anda por ahí siempre. Pero él también y su esposa pueden acercarse si desean servir al hermano José Seca. Y dice apúnteme, yo quiero servir en esta área. Amén. Lo otro es que al final tengo copias del libro, un embrión llamado Jesús, un embrión named Jesus. Si alguien desea aportar, contribuir, que son 12 dólares, que eso va a ayudar bastante. Tenemos el programa radial, The Way with Pastor Carlos. Y muchas cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y cada semilla que usted ponga, eso va a ayudar a todas estas cosas a realizarse. Amén. Ok, enough anuncio. Vamos a ponernos de pies y quiero compartir un mensaje de la palabra que a veces somos olvidadizos. Amén. Pero luego le voy a decir el título. Vamos a ver en el capítulo 12 de Eclesiastes. Eclesiastes, chapter 12. Vamos a leer verso 1. We're going to read on verse 1. Gloria a Dios. Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Cuando lo tengan me dicen, amén, por favor. Eclesiastes, chapter 12, verse 1. Eclesiastes está después de los proverbios, antes de cantar. El cantar está antes de Isaías, en el Antiguo Testamento, obviamente. 12, verse 1. Amén. Y también está en la pantalla, así que me gusta que usted lo busque en su Biblia para que así lo pueda marcar también, si así lo desea. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Señor, honralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Y Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por habernos permitido alabar tu nombre. Honrarte, Señor, con nuestro cántico, con los tiempos, las ofrendas. Y ahora, Señor, te pedimos que tú hables directamente a nuestros corazones. Que tú nos muestres el camino, Señor. Y que tú perfecciones en nosotros tu voluntad. Así que, Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. En el dulce y santo nombre de tu Hijo, Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Y siéntase ahí cómodo. Vamos a estar leyendo algunos versos aquí en Eclesiastes. Pero el título del mensaje de hoy es Acuérdate. Dile a alguien cerca de ti. Y acuérdate que no seamos olvidadizos. Tengamos buena memoria. Ayer, casualmente, en este lugar se celebró la graduación de los estudiantes de Victory Learning Center. Amén. Vi a algunos hermanos líderes que pudieron obtener su grado de high school, de escuela superior. Y yo, o sea, sé que Dios va a seguirlo usando poderosamente. Amén. Y fue una gran bendición ver tantos jóvenes que pudieron salir de diferentes situaciones. Drogas, delincuencias, una vida, una pobreza extrema y muchas situaciones que en ese momento me imagino que se sentía que no tenía esperanza. Todos nos hemos sentido en un momento en que no vemos la salida, ¿verdad? Y en estos días estuve hablando sobre la historia de Cristo y en el servicio inglés la semana pasada de cómo el Señor, Él a veces cambia nuestra situación en un momento a otro. Y cosas que no hemos planificado o cosas que no pensábamos que iban a suceder, viene el Señor e interviene. Amén. Entonces, reflexionando en eso, hay veces que es necesario, o bueno, hay veces que nos pasa que el Señor obra en nosotros y nos lleva a ciertos niveles, pero tendemos a olvidarnos de las obras que Dios ha hecho en nosotros y hay un peligro en eso y por eso es que vemos en la Biblia que muchas veces una y otra y otra vez el Señor nos recuerda a Israel. Él siempre le decía, acuérdate que yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Egipto y te ha traído a la tierra en que fluye leche y miel. Y tú ves que en el Antiguo Testamento una y otra y otra y otra vez y yo antes decía, pero ¿y por qué tanta repetición? Pero es que somos olvidadizos, ¿verdad que sí? Y mientras más grandes nos ponemos, más tendemos a olvidarnos, ¿verdad? A veces que se nos olvida hasta la fecha de nuestro nacimiento, ¿verdad? Y porque nuestra mente se llena de tantas cosas, algunas cosas importantes y otras cosas no tan importantes que ciertas cosas esenciales las ponemos en el back burner, como dice en inglés, lo ponemos ahí, lo archivamos por ahí y nos olvidamos. Entonces, ¿a alguien le ha pasado que a veces usted está recogiendo y organizando y guarda las cosas y después ni se acuerda dónde las guardó? Entonces, tienes una casa organizada, pero no te acuerdas dónde pusiste las cosas, ¿verdad? Eso a mí nunca me pasa. Pero sí, hay cosas que si se nos olvida, o sea, no son tantas las consecuencias. A veces se nos puede olvidar quizás llamar a alguien que nos estaba llamando para pedirnos algo y nos acordamos el otro día y eso puede pasar. A veces nos olvidamos de cómo se llamó el muchacho que nos pisó en un pie cuando estábamos en el colegio y se nos olvidó su nombre. Si nunca nos acordamos, bueno, se referirá al muchacho que me pisó el pie cuando estaba en quinto grado. Pero hay cosas que no nos podemos dar el lujo de olvidar. Hay cosas que no podemos echar a un lado. Por ejemplo, en high school, muchos de nosotros que fuimos a high school han pasado ya unas cuantas primaveras desde ese tiempo. Y tantas cosas que uno aprendió, que se nos enseñó. Y a veces a mí se me ha olvidado cómo medir la raíz cuadrada de qué sé yo qué o la trigo no me entra y todas esas matemáticas que uno aprendió y todas esas cosas. Pero algo que no debemos olvidar, como dice aquí, es a nuestro Creador. Y qué, 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 y cómo olvidar lo de Dios, dirá alguno, ¿verdad? Cómo, cómo, eh, 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 poder echar en el olvido al Señor. Pero tú sabes que a veces nosotros estamos en situaciones que nos olvidamos de lo que Dios es capaz de hacer de esa situación. Hay veces que estamos diciendo, sí, yo sé que Dios está ahí y lo decimos, pero en la forma en que enfrentamos la crisis es como si no nos acordamos. De que Dios es más poderoso que las tormentas que pueden venir en tu vida. Que aunque el viento venga contra ti, aunque el enemigo se levante como un río, pero el Señor levanta bandera. Y es preciso que en ese momento nosotros nos acordemos de clamar al Señor. Yo les he contado esta anécdota varias veces, ¿verdad? Y es de cuando mi familia y yo nos mudamos de Nueva York hacia República Dominicana. Eso fue hace ya unos añitos, en el año 89, yo tenía nueve años, ¿verdad? Y ya sabrán la edad que tengo, ¿verdad? Para que practiquemos matemáticas, ¿no? Ah, y yo desde aún más pequeño, y se lo decía la semana pasada, mi mamá, ella buscaba al Señor, ella nos llevaba a la iglesia desde que yo tenía cuatro años, y yo había oído hablar del Señor y de las historias de la Biblia, y me encantaba oír las historias de la palabra del Señor desde que yo estaba chiquito. Pero cuando nos mudamos de Nueva York a República Dominicana, recuerdo que fue en un día que había mucha tormenta, había incluso un huracán que había pasado, y había mucha turbulencia en los aires, y ese fue el viaje más recordado. Eso sí no se me olvida, que estábamos ahí, había un poquito de turbulencia, estábamos comiendo, en ese tiempo daban comida en los aviones, y bueno, en un momento estábamos ahí, y de repente el avión comienza a dar, como decimos, un bajón, o sea, se cayó, comenzó a caer en picadas, era como si había caído en un vacío, una turbulencia bastante fuerte. Fue de manera tal que todas las bandejas volaron, los garritos de las azafatas también dieron hacia el techo, las personas que no escucharon al piloto y no se abrocharon el cinturón también volaron, y estaban los gritos, la gente dándose en el pecho, oía a personas pidiéndole perdón a sus familias que estaban ahí, y muchas personas pensaban que ese día íbamos a morir. Y claro, yo en mi mente de niño de nueve años, por primera vez realmente comencé a pensar qué iba a pasar conmigo si yo moría ese día, iba a ir al cielo o iba a ir al infierno. Eso es para que ustedes vean que hay veces que hay niños que tú no ves, y ya ellos tienen conciencia del bien y del mal. Yo tenía conciencia de que yo era un pecador y que yo necesitaba ser salvo, pero yo no estaba seguro en ese momento de mi salvación. Yo sabía que mi mamá había creído en el Señor, pero no se trata de la fe de tu mamá, de tu papá, o de tu esposo, o de tu esposa. Es tu fe lo que realmente va a hacer la diferencia en tu vida. Y en ese momento estaba yo, tenía a mi mamá a mi lado izquierdo, y yo con mis ojos así bien cerrado, porque sentía que el avión iba descendiendo a gran velocidad, y yo me volteo hacia ella buscando refugio, y ella está en ese momento alabando y glorificando al Señor, y decía ella, gloria al Señor, aleluya, tú tienes el control. Y ella oraba con mucha intensidad, que creo que se oía en toda la cabina. Y yo le grito a ella, mami, órale al Señor para que pare esta tormenta. Y nunca me olvido de la respuesta que ella te dio, y es, ora tú también, que el Señor también a ti te puede escuchar. Amén. En otras palabras, no te olvides lo que ya a ti se te ha estado enseñando de la palabra. No te olvides quién fue el que creó la tormenta. ¿Sabes qué? Hay veces nosotros todos se lo achacamos al diablo. ¿Sabes que el diablo está calvo? ¿Alguien lo sabía? Porque siempre está, ¡toda la culpa me la echan a mí! Ya no le queda ni un pelito. Y hay veces que vemos al diablo hasta en la sopa, pero déjame decirte que hay situaciones que la mano del Señor está detrás de ella. ¿Para qué? Para empujarte en la dirección correcta. Hay tormentas que son permitidas por el Señor, porque quizás tú ibas en una dirección, y el Señor te dice, mira, tienes que acordarte, ese no es tu destino, esa no es tu identidad, tú tienes que dirigirte hacia el lugar donde yo te mandaba. Si no lo crees, pregúntale a Jonás. No solamente le mandó una tormenta, sino que le mandó un pesigante y ¡fum! Se lo tragó. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Como dice el corinto. ¿Alguien lo estaba cantando en su mente eso? No, ok. No, más era yo. O sea, hay situaciones que Dios permite en nuestras vidas para recordarnos. Por eso dice aquí el predicador en esta escritura, acuérdate, dice en la Reina Valera, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Y yo no pienso que solamente en tu juventud física, o sea, cuando eres joven físicamente, pero cuando las cosas te van bien, cuando estás con tu fuerza, cuando todas las cosas parecen que están marchando como viento en popa y tienes planes, tienes proyectos, todo eso es parte de ser joven. Poder tener cuarenta y tantos años y tienes proyectos, te sientes vigoroso. Es hasta cincuenta, sesenta años. Hay hombres en la Biblia que Dios los llamó a los ochenta años. Mi papá comenzó a servirle al Señor a los ochenta y seis años. Así que mientras usted y yo estamos respirando, nunca es tarde para comenzar a servirle al Señor. Nunca piense, ah, que ya yo estoy muy viejo, o no, ya yo estoy muy vieja chueca. No, ahora es el momento. Y aquí es el lugar para ofrecerle al Señor una ofrenda. Mira Abraham, a los cien años comenzar a criar a Isaac. Imagínese usted. Mucho a los sesenta y cinco se están retirando y ok, se retira de tu trabajo celular, pero hay trabajo en el reino del Señor que tú puedes hacer. Si alguien quiere trabajar para el Señor, mira aquí hay trabajo de sobra. Solamente hay que mirar a tu alrededor y ver lo que el Señor quiere hacer contigo. Pero en la Escritura desacuérdate de los días de tu juventud cuando todas las cosas vayan bien. No te olvides. No te olvides. Mírate, te podría olvidar hasta tu nombre, pero no te olvides de tu Creador. Porque van a venir momentos, no es si vienen, es que van a venir tormentas. Van a venir días en los cuales ya no te vas a deleitar en tu fuerza física, ya no vas a hallar deleite en esos proyectos, sino que te vas a dar cuenta que la única fuente del gozo de una persona es el Señor y la salvación que tenemos por medio de Jesucristo. En Abacú, capítulo 13, el oraba, mira, aunque las vagas sean removidas de los rebaños, aunque la vida no dé su fruto, en otras palabras, aunque no haya nada, aunque haya crisis tras crisis, con todo yo me gozaré en el Señor y me alegraré en el gozo de su salvación, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Pero es necesario siempre decir, Señor, hoy yo hago memoria de Ti. Cuando vengan las lágrimas, cuando nos sentimos decaídos, a veces vienen desiertos en nuestras vidas y sentimos que perdemos el deseo de servir, el deseo de seguir hacia adelante. Acuérdate de aquel que te llamó. Aquel que te llevará a puerto seguro. Volviendo a esa turbulencia, claro, este avión no cayó, pues soy muestra de eso. Fue traumático, no se lo voy a negar. Duré unos años que yo me montaba en el avión y cuando daba la comida sentía que el corazón se me iba a salir por la boca y tenía que viajar porque mi familia, nosotros queremos distribuirnos por todo el mundo aparentemente. Porque hay una parte de mi República Dominicana, Puerto Rico, Nueva York, New Jersey, estamos en todas partes. Ahora yo vine aquí a conquistar a Texas, lo mentiré. Después de la masa mía, se vinieron a invadirnos del norte, vamos a defendernos, no. Tengo, en cada estado, en cada hermano vive en un estado diferente. O sea, que hay que, el viajar es parte de nuestra vida para nosotros ver a nuestra familia. Pero yo tenía terror. Pero Dios lo lleva por ese proceso hasta que yo pude finalmente entender que el Señor ha sido fiel. Y si Él ha sido fiel, si yo recuerdo todas las veces que Él ha sido fiel y me hizo momentos que me he sentido que he estado a la borde de la muerte, entonces yo podré tener la firmeza que aunque, como dice aquí, aunque vengan los días malos, aunque vengan esos tiempos de crisis, yo puedo hacer memoria memoria de que hay un Creador al cual yo le he servido y le seguiré sirviendo hasta el final, hasta la eternidad de la eternidad. Él tiene el control de nuestras vidas. Por más fuerte que sea la tormenta, por más caliente que esté el sol, aunque las aguas se estén ahogando, recuérdate que todo tuvo un principio y todo comenzó con nuestro Padre, con mi Padre y tu Padre, el Creador de los cielos y la tierra, el que te ama más que cualquiera te podrá amar, nadie ni nada te podrá amar ni te podrá bendecir como te bendice y te ama el Señor, Dios, Todopoderoso. ¿Cuántos glorifican su nombre en esta mañana? Así que Dios ha sido fiel, amén. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelvan tenue a tus ojos viejos y las nubes negras se oscurezcan para siempre tu cielo. Van a venir momentos oscuros, amén. No te lo digo porque te lo estoy deseando, te lo digo porque Jesús lo dijo, en el mundo tendremos afección pero confía en Él porque Él venció al mundo. Y cuando nosotros hacemos memoria de Él podemos danzar en la tormenta, podemos hacer las gritos de júbilo al Señor. Aun cuando nuestro cuerpo, nuestra alma esté desfallecida, mira David fue nuestro ejemplo de adorador. Él fue coronado rey pero Él no se olvidó de sus, de dónde el Señor lo sacó. Y Él por eso cuando venía trayendo el arca del pacto a Jerusalén, Él danzaba con toda su fuerza. No sé si vieron a mi hijo danzar así, así. Y a veces yo le pregunto Samuel, pero ¿qué es lo que te pasa? Aquela, es como que es como una cosa, yo no sé, es como que Dios le dio como una triple dosis de Espíritu Santo que no se puede y se menea la cabeza y le dio a Samuel y entonces dice y Dios me dice que no lo puedo controlar. Estoy danzando, me dice hace un ratito, estoy danzando para el Señor. Y dice la palabra que así debemos ser como los niños también. No tener la vergüenza de danzar para el Señor, de movernos con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros nos acordamos de todo lo que ha hecho por nosotros y si él ha hecho tan grandes cosas, ¿qué importa lo que el mundo diga? De nosotros si lo hacemos para él. Y David danzaba con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Y él decía ¿Por qué? Porque el Señor él lo sacó del anonimato, él lo sacó de detrás de las ovejas y lo puso enfrente de la nación más importante de los ojos del Señor, la nación de Israel. Y dice por eso yo me voy a hacer aún más vil ante los hombres con tal de honrar el nombre del Señor. Había veces que él se afligía y como le vemos en el Salmo 42 dice Alma mía alaba al Señor como el siervo brava por las corrientes de las aguas así brava por ti oh Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo y él se preguntaba ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Fueron mis lágrimas mi paz de día y de noche decía David mientras me decían todos los días ¿Dónde está tu Dios? Pero él se acordaba de cómo él alababa al Señor de esa danza que él hizo delante del pueblo y decía yo recuerdo cómo yo guiaba a tu pueblo con danzas de alegría y él mismo se decía ¿Por qué te turbas? Oh alma mía ¿Por qué te abates dentro de mí? Confía en el Señor porque aún yo he de alabarle a pesar de las pruebas a pesar de las crisis a pesar de las tormentas a pesar de las violencias que tú y yo podamos pasar con todo yo haré memoria del Señor y lo alabaré con todo mi corazón con todo mi ser con toda mi mente y con todas mis fuerzas para la gloria de su nombre Amén Cónganse de pies y vamos a orar por favor vamos a a concluir dentro de unos momentos damos gracias a Dios por su palabra Amén gracias Jesús gracias Señor por este momento en el cual tú nos has reunido aquí para recibir el mensaje que tú pusiste en mi corazón para compartir con tu pueblo Señor así que Padre en esta mañana recibe la gloria recibe la honra Señor tú eres el que guías a tu pueblo Padre tú nos llevas Señor de victoria en victoria Padre y honramos tu nombre Señor gracias Padre por tu amor gracias Señor por tu presencia en nosotros recibe la honra Señor recibe el honor Aleluya Aleluya ahí donde tú estás habla con el Señor conversa con Él hacemos memoria de sus promesas gracias Jesús por la inmensidad por la inmensidad de tu misericordia Señor Aleluya Aleluya gracias Señor gracias Jesús Santo tú eres Señor si hay alguien en este lugar o en su casa que no esté viendo que reconozca su necesidad de Jesús Él está tocando la puerta de tu corazón solamente dile a el Señor yo te invito a mi vida díselo ahí donde tú estás y Señor Jesús yo reconozco que te necesito yo hago memoria de todas las cosas que tú has hecho por mí te pido perdón por todos mis pecados sé que moriste en la cruz por mí por amor y resucitaste al tercer día y yo te confieso como mi único y suficiente Salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea en el nombre de Jesús Amén Aleluya gracias Señor Padre alzamos a ti nuestras manos en actitud de agradecimiento gracias Padre porque tú has sido fiel gracias Señor porque tú has sido bueno gracias Señor muchas gracias en el nombre de Jesús así con sus manitas levantadas que el Señor les bendiga y les guarde que el Señor les mire con agrado y les muestre su amor que el Señor torne hacia ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz sigan siendo bendecidos hermanos los amo los bendigo nos vamos a ver allá en el foyer que alguien desea un libro Amén lo voy a buscar en unos momentos y llévese su copia sé que les va a bendecir Amén así que váyanse en el gozo del Señor y el jueves tenemos estudio bíblico como siempre a las 7 de la noche bendiciones aplausos Amén